Bueno pues mi gente aquí estamos trae la cámara de compa Paco Aquí en el Rapper Night Club, en el BKZ Solo mi compa Martín dice más o menos viejo Por él no tengo la clave y siempre me encuentro altero Ando bien comunicado, siempre mis cinco sentidos Protección de cabecera, pa' cuidar a los vallitos Firme, tranquilo y sereno, trátalo mal momento Si se trata de accionar, sepa que nunca lo pienso Como un nuevo barriar, yo siempre ando al cien por ciento Desde chico yo pensé, formar parte de la empresa Ahora que ando en el aro, respondo con mi cabeza No quiero publicidad, la fama no me interesa Yo tengo por apodo, el compañero del uno Que me ha brindado el apoyo, eso yo nunca presumo De los altas compañeros, lo digo con mucho orgullo En la mata policía, arma que a mí me acompaña En situación peligrosa, nunca he dudado en usarla Para cuidar a la empresa, de ver lo que hay en la mafia Protección para la gente, que me brinda esa amistad Amor, retengo a la dama, lo que me gusta gozar El chillo ya se despide, pa' de me gordo cuidar El chillo ya se despide, pa' de me gordo cuidar